Los precios de los productos de primera necesidad constantemente se modifican. Por ejemplo, el pollo bajó de un dólar ocho centavos a un dólar con cinco cada libra. El costo de otros alimentos subió. Julio Rosado explicó que la cebolla que se comercializaba tres libras por un dólar actualmente vende dos libras y media por un dólar. También vendía 60 limones útil a un dólar. Actualmente ofrece 15 unidades por el mismo valor. A pesar de que eso es como la marea, sube y baja, sube y baja. Una de las cosas que muchos clientes hay que reclaman por decir, no sé por qué, será en todas partes o será aquí nomás, que saben cuándo bajan y no saben cuándo sube. Entonces, por decir, el plato no ha subido bastante, está caro, caro. Después la naranja está barata. La variación de precios, la oferta y la demanda se reflejan en el incremento de la inflación en Santo Domingo. En julio se ubicó en 0.07% según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. La alimentación y las bebidas no alcohólicas son las que más subieron. La situación económica es determinante para consumir productos de primera necesidad. Aminta Álava invierte 80 dólares en sus alimentos cada mes. La roma se falta, se echa un poquito, de todos modos es para el almuerzo y todo lo necesario de la casa, pues ya sabe usted, el aceite, el ajo, ya pongo la verdura, yo me gusta tener la espinaca, la selga, los frejolitos, la haba, compro el hueso para hacer la sopita. Según el informe del INEC, en julio la canasta familiar costó 657 dólares con 48 centavos. Don Ángel Freire es jubilado y con esfuerzo casi alcanza a costear el valor. Para él la alimentación es fundamental, por ello invierte más de 100 dólares en los gastos alimenticios familiares. Estoy gastando más o menos unos 150 dólares, porque lo que se compra en el mercado y lo que se compra diariamente, diga si usted pan, sale usted a comprar humitas y así, eso no venden en el mercado, toca comprar aparte. Santo Domingo es la tercera ciudad con mayor inflación en julio por debajo de Quito y Ambato.